Este tema se llama el innombrable Que el tiempo pierda prisa, cura sede el temporal Bájese de la corteza que quédese sin moral Mucho suyo y mate amargo hasta que empiece a clarear Se avecina una buena con que fusa la deja pasar Caramelos estropeados que intentan caretear Una entrada a la apariencia y la inocencia a la hora de trepar Y volverás Y volverás A la esencia del final Todos afilan el diente Para poder masticar Usted sin su tucharita pero no me va a aflojar Mucho dorro en la cesera Atrás de alguna flor No deja escapar idea ni autoriza la ilusión Tus lágrimas Tus lágrimas Ya no derramarás ¡Gracias! ¡Gracias! Vasos tintos, semillenos, lentes al portador Los engañes siempre hay buenos detrás del mostrador No se voces sin sentido, no se va a traicionar Un ser orgulloso, el cuero es un suelo que hace levantar No va a retirar Sin dejar nada detrás No va a retirar No va a retirar No va a retirar No va a retirar